Que es una manteca especial porque tiene colores, está divertida. ¿Quién la decoró? ¿Vos la decoraste? Bueno, vamos. Vamos, vamos. Lola la decoró. ¿Agará tu cucharada? Si esto es fácil de hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí está en tu bolsillo. Tenemos cucharas guardadas, así, organizadas. Ahí está. Vamos a vaciar acá. Y vos, Lola, ¿me podés pasar el azúcar? ¿Dónde está el azúcar? Ahí está. Muchas gracias. Vamos a ponerle todo, que dijimos que era media taza de azúcar. Muy bien. 50 gramos de manteca. Esto es ideal para hacerles el domingo a los chicos en su día. Sí. Y aparte que se diviertan, sobre todo. Ustedes sigan, mientras tanto yo le hago... ¿Puedes hacer un plano chiquitito? Corto, corto, corto. Este chip de chocolate, que en los emojis te parece otra cosa, ¿viste? Porque este es el que parece otra cosa en los emojis, pero es un chip de chocolate, mira. ¿Qué? ¿De verdad? No. Lola, ¿querés contar tu chiste, el de la maestra y los alumnos? He subido de tono igual, les aviso. Dale. Están en el colegio, alumno, alumno, señor, alumno, alumno. ¿Qué es este chico? ¡Ah! ¡Qué lindo! Bueno, ya está. ¡Qué horrible, Lola! ¿Qué más?